Yo soy el doctor Frédéric Pino Gallardo, estoy laburando actualmente en la comunidad de Pie de la Cuesta. Pues sí, gracias aquí al abastecimiento que nos ha dado ahorita el presidente Diverto Tabárez, pues hemos estado logrando poco a poco lo que nos hemos puesto como meta. El día de hoy estamos recibiendo un generador de luz, una planta de luz grande, marca Honda, para más que nada que no se nos eche a perder la vacuna, ya que el acceso a la comunidad es algo difícil. Sí, exactamente, cada rato se nos va la luz y pues es muy difícil el acceso a la comunidad. Pues estamos hablando más o menos de entre 700 a 800, digo 800 habitantes. Sí, estamos laburando como médico de contrato eventual del estado y se dan las consultas cotidianas diarias y exactamente también como laboramos ahí mismo en la comunidad, estamos atendiendo también la surgencia de los pacientes graves. Pues sí, a comparación de otros pueblos vecinos, pues no sé cómo sea el trato, no sé cómo sea el trabajo que tengan ellos, pero ahí estamos laburando de una forma precisa y exacta para que así mismo no se nos compliquen los pacientes que están en esa comunidad. De alguna forma le agradecemos al señor presidente, Heriberto Tavares, que nos haya apoyado con este generador de luz, ya que pues era importante y necesario tenerlo, ya que pues con esto vamos a evitar que la vacuna se nos eche a perder y no se aplique con tiempo a los niños menores de 5 años. Pues ahorita sí está, sí ha habido buena luz, pero anteriormente en los meses de lluvia que estuvo mal el tiempo, pues se estuvo yendo a cada rato. No podría decirle con la certitud cómo le hacemos, pero pues nos inventamos cómo, porque pues ahora sí que tiene que agarrar unos mañas, ¿no? Con lamparitas, con veladoras, pero algún procedimiento que tenemos que hacer, pues hay que hacerlo al instante porque el paciente se puede agravar. Qué bueno que nos apoyó el señor presidente con esta planta de luz, ya que pues era importante tenerla para, como les comentaba antes, para el desarrollo que hacemos nosotros de actividades como médico y en la comunidad. Sí, 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 nos echó la mano, pues hubo tensión, pues. Hemos recibido alguna motosierra, pues, y unos líquidos, pues, y esperemos que nos siga, pues, apoyando el presidente, pues, lo que nos ha apoyado, pues, gracias a él, lo que nos ha apoyado, pero esperemos que nos siga apoyando, pues. Pues ahorita nos está ayudando una parte del presidente, pues, y otra parte, pues, la que va subiendo de aquí para arriba, pues, la parte del AST, pues, que llega para acá, pues, parte del presidente. Bueno, este generador, pues, de gasolina, pues, allá no vamos a apoyar para poner la gasolina, pues, cuando se vaya a Lulú, como estamos, a la gasolina, mejor es por tensión médica, pues.